Hablaba Sánchez de bulos, de que los bulos de la extrema derecha, de la extrema extremísima, de los malos, malísimos fascistas, pero si es que el único que lanza bulos es él. Ayer mismo, miente como un bellaco, miente como un bellaco y en su casa lo saben, señor Sánchez. Ayer, vean, lo han visto ustedes con estas imágenes, que el señor Fijó dijo que la señora del presidente tiene que quedarse en casa. Dijo que no. Lo que dijo es que si se dedica a algún tipo de negocio no puede contratar con el Estado por la situación de privilegio que tiene ella con respecto a su marido y a la posibilidad de que pueda haber un posible delito de tráfico de influencias. Sánchez, si a nosotros no nos importa que tu mujer trabaje como trabajaba de contable, según el señor Negri, en los puticlubes de su padre, no nos importa. No nos importa que trabajar en esa empresa de marketing que maltrataba presuntamente a los trabajadores, según la noticia, según el señor Negri, cosa que también tendrán que demostrar los jueces. No nos importa. Lo que nos importa es que tenga un máster, que esté puesta a dedo en este máster, y que de ese máster se dedique a captar fondos públicos. Fondos públicos que, curiosamente, luego da el presidente de gobierno. Eso sí nos importa. Y atención, eso también le ha importado a la fiscalía controlada por Sánchez, porque hoy la fiscalía del caso Begoña ha incubado diligencias contra Begoña Gómez. Atención, el mazazo que ha sufrido Pedro Sánchez hoy. Una más. Ya no solo tiene la denuncia de manos limpias, que está así pichipicha. La de acte oír sí que es una querella con trasfondo y, además, se está incorporando más pruebas. Y ojo que también va Vox, que hoy ha incorporado más pruebas a este presunto delito de tráfico de influencias. En definitiva, amigos, lo que se ve en la pareja de Moncloa, Sánchez y Begoña, Begoña y Sánchez, los protagonistas de este culebrón tan dantesco, se ven cada día más acorralados. Y hoy veremos, y le vamos a explicar, cómo Begoña y Sánchez prepararon la falsa dimisión, al estilo House of Cards. Bueno, efectivamente, hicieron un teatro perfectamente planificado, lo hicieron hasta tal punto que se reunieron con el rey, se reunieron con el personal de Moncloa, para luego decir que continuaban. Pero claro, ¿cómo se va a marchar Sánchez? Si ya tenía preparadas unas vacaciones en el Falcon. Esto es increíble. Pero el escándalo internacional, amigos, es algo sin precedentes. No solo Sánchez ya está quedando como lo que es, un dictadorzuelo de tercera que está copiando el manual bolivariano de Hugo Chávez para implantar aquí una dictadura, sino lo malo es el desprestigio de España. Las empresas que quieren invertir y vean ese esperpento en la Moncloa, dirán, yo aquí no estoy ni un segundo. Porque, ojo, que Sánchez, lo que ha planeado ese falso sainete que iba a dimitir, lo ha planeado con la intención, amigos, de una huida hacia adelante. Atención que ya se dijo ayer que hay posibles pruebas de que también Sánchez esté implicado por malversación en el caso de Globalia. Atención que Pedro Sánchez y Begoña Gómez han dado un salto vacío. Y en ese salto vacío, para intentar salvarse de la justicia, van a intentar llevar a España a un callejón sin salida que se llama Venezuela. Y en esa Venezuela van a tratar, como hicieron los quisnes en Argentina, atacar, acabar con la prensa libre y con los jueces. ¿Para qué? Para librarse, presuntamente, de esos delitos que le podrían llevar a prisión. En definitiva, amigos, estamos en unos momentos muy delicados. Muy delicados, pero a la vez unos momentos que Sánchez no se esperaba. Sánchez no se esperaba la reacción de los grandes comunicadores de la sociedad española en general. Todos han salido en tropel, amigos, todos han salido en tropel para decirle a Sánchez que por aquí no va a pasar. Hoy, por ejemplo, Carlos Herrera ha dicho perfectamente, aquí te esperamos Sánchez, aquí te esperamos que intentes cerrar los medios de comunicación y acabarlos con los jueces. Ojo que esto puede terminar muy mal, en cualquiera de los casos el daño ya está hecho, pero Sánchez es capaz de todavía hacer más daño. Por lo tanto, todo el mundo tiene que estar en alerta máxima con un señor que está llevando el país a una auténtico catástrofe. Y atención, que es que Pedro Sánchez dice que él va a reformar la ley de los jueces, la ley del Poder Judicial para hacer el gobierno de los jueces, lo va a hacer él cuando ni siquiera él tiene esa autoridad. Esa autoridad es del Parlamento. Ya habla como un sátrapa, si anda como un sátrapa, si habla como un sátrapa y vive en la Moncloa, se llama Pedro Sánchez. Vamos a escucharle. Nosotros aceptamos la propuesta, la enésima excusa del Partido Popular en este caso, de que hubiera una mediación por parte de la Comisión Europea. No ha funcionado la mediación. El mes de abril es una fecha tope, un mes tope que nos puso la propia Comisión Europea para poder desbloquear esta situación. Bueno, si no es así, si el Partido Popular continúa en el secuestro al Consejo General de Poder Judicial, creo que la democracia, el Parlamento, necesitará articular mecanismos para poder sacar de esta situación tan lamentable en la que le ha metido el Partido Popular a nada más y nada menos que el gobierno de los jueces. ¿Propondrá en el Parlamento un cambio de mayorías? No le puedo decir el cambio de mayorías o no. Lo que le voy a decir es que, desde luego, la responsabilidad del gobierno será renovar el Consejo General de Poder Judicial. Y lo vamos a llevar a efecto. Y espero, y ojalá sea así, cuente con una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante. Pero, insisto, este es un debate viejo. Este es un debate en el que los oyentes de la cadena SER seguro que estarán hartos de escuchar cuándo se va a renovar el Consejo General de Poder Judicial. No es esto lo que me ha llevado a esta situación. Es un cúmulo de situaciones, desde luego esta, pero otras muchas que tienen que ver con esa maquinaria del fango. Y esa maquinaria del fango, tendremos que abordarla, tendremos que plantarle cara y tendremos que desvelar muchas de las piezas bien engrasadas, del dinero que hay detrás de ello y, por supuesto, de una praxis que creo que está siendo muy lesiva para la democracia de nuestro país. Efectivamente, una praxis muy lesiva para la democracia del país. Pero es tu praxis. La maquinaria del fango. El hombre de los bulos. Hemos visto cómo mentía abiertamente al principio del programa. Cómo para él mentir es cambiar de opinión. Pero si cuando ponemos la palabra bulo o mentira, sale tu cara de Pinocho. Es que es increíble, amigos. Este hombre sí que está creando la maquinaria del fango. La maquinaria de desinformación. Donde hay mucho dinero, sí, hay mucho dinero. A los medios paneaguados que crean desinformación para engañar a la opinión pública con mentiras, con bulos, con desinformación. Y todos esos medios están detrás de ti. Y a los que están contando la verdad, los que están haciendo su labor de servicio público, que es controlar al poder, quieres acabar con ellos. Igual que con los jueces, Sánchez. Si es que es muy claro. Y hoy todo esto del alcalde de Madrid, el señor Almeida, lo ha definido perfectamente. El señor Sánchez está detrás, presuntamente, de una trama criminal. Escuchen Almeida, porque hoy le ponemos un 10. No tenía pensado tomar la palabra en este punto, pero dado que la señora Maroto me ha interpelado directamente sobre mi compromiso contra la corrupción, pues voy a responderla aquí desde la tribuna. Mi compromiso con la corrupción, señora Maroto, es luchar para que dentro de nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, abandone lo antes posible. En la presidencia del gobierno, el jefe de una trama corrupta que abarca su casa, el Palacio de la Moncloa y hasta la última terminal del Partido Socialista. Ese es mi compromiso contra la corrupción. Que el jefe de una trama corrupta que abarca su casa, el Palacio de la Moncloa y el Partido Socialista, abandone el poder lo antes posible. Siempre dentro de la democracia y del Estado de Derecho. Es su compromiso acabar con esa trama corrupta y reforzar la democracia, acabar con la amenaza que supone esta señora para la democracia. Es su compromiso y de todos los españoles de buena fe, querido alcalde.